Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarte nuevamente, esperando que hayan pasado un hermoso fin de semana. Nos encontramos por acá nuevamente para terminar nuestro proyecto que iniciamos la semana pasada. Pintamos ya la viejita y el día de hoy vamos a terminar de pintar nuestro acompañante el muñequito, ¿ok? Entonces yo le fui dando bases porque lleva bastantito trabajo y mientras vayamos avanzando yo le voy a ir pasando los colores, les voy a ir diciendo, perdón, los colores que fui trabajando, ¿ok? Entonces sin más, vámonos a nuestro proyecto del día de hoy. Ya me fue hecho. Ok, lo tenemos por acá, ¿ok? El muñeco, les recuerdo, está hecho en yeso, por lo cual yo preparé mi pieza antes de comenzar a pintarlo con pegamento de carpintero y agua, ¿ok? Entonces en el caso de él, no como en el caso de la señora que la añejamos, en el caso de él no lo voy a añejar, ¿ok? Entonces voy a comenzar por trabajar la pátina que yo anteriormente ya le había puesto color blanco a mi pieza, ¿ok? Vean la diferencia que se ve, digamos el color de la nariz al rostro que ya tiene varias manitas de blanco. Para aquellas personas que no han trabajado el yeso, especialmente cuando lo trabajamos con goma, va a ser un poquitito más difícil que nos pegue nuestra pinturita, ¿ok? Pero necesitamos hacerlo para proteger nuestra pieza. Entonces vamos a tener que darle varias manitas para que esto no nos, eh, no nos afecte, ¿ok? Eh, y nos quede bien, bien saturadito el color. Entonces, hola, buenas tardes doña lady, ¿cómo están? Eh, buenas tardes, viviendo, saluditos hasta pereira. Entonces voy a comenzar por utilizar mi pátina. Mi pátina es la azul cielo de brillo color, ¿ok? Y voy a comenzar a pasárselo a todo lo que va a ser el rostro y a la parte inferior donde también está la nieve. Patricia, ¿por qué agua y goma de carpintero? Ok. El yeso es un material que tiende a soltar, eh, mucho polvito y tiende a descarapelarse muy fácilmente, ¿ok? Eh, vas a ver que, eh, vos lo pintás y en el momento en que estabas barriendo o algo así, si lo chocaste, la pieza se te va a venir la pintura. Entonces, para proteger nuestra pieza y que esto no nos pase, vamos a poner la gomita, ¿ok? Va a protegernos la pintura de que no, eh, se nos caiga tan fácilmente en una pieza de yeso, ¿ok? Esto es para proteger la pintura. Voy a ir retirando, tengo por acá un pedacito de mecha, ven que ya está esta manchadita de azul. Esta fue la que yo utilicé el día viernes en la muñequita. Y voy a ir retirando, ¿ok? Pueden ponerla también de al contrario. Digamos, empezamos por la pátina y le hacemos una brocha seca en color, por, eh, perdón. Y, ay, soy hecha bola soy. Va, podemos empezar al contrario, más bien ponemos nuestra pátina y le hacemos una brocha seca en color blanco, ¿ok? Aquí lo que pasa es que esta pátina tiene como unos brillitos, ¿ok? Tiene como una escarchita que no quiero que se pierda con la brocha seca. Por eso voy a poner primero la pátina y después pues, eh, eh, perdón, primero el color y después la pátina. Para que ya me quede así listo. Yo a ella encima no le voy a hacer nada a ese rostro porque quiero que me queden esos brillitos que tiene mi pátina. Al contrario, solo se me va a ver la profundidad del color color de la pátina, pero no se me van a apreciar esas escarchitas, ¿ok? Entonces, vamos a tener este cuidadito, ¿ok? Ya ahí depende del gusto de cada persona, si no quiere que se le vean los brillitos o si sí lo quiere. Eh, aquí me falta en esta brillita. Y trabajar con pátinas es súper rápido, así como con añejadores, entonces es la ventaja que tenemos, ¿verdad? Ok, voy a bajarles la cámara para que puedan ver en la parte inferior, ¿ok? Es bastante grande, así que ven que... No ven muchas de café, no les envidie, no se antojen, no se antojen de mi café, ¿ok? Entonces, yo acá en esta parte inferior, como pueden ver, yo también ya le pasé una base blanca, ¡ay, ay, ay! Y vamos a pasarle de igual manera la parte inferior. Me entré cuatro pares. Buenas tardes, Katy, hola Liz, ¿cómo estás? Saluditos, hola Liliana. Eh, ven que el día de hoy se nos va ese santita que tienen por ahí en su pantalla para que aprovechen y compartan la transmisión. Les comento que esta es la última semana pintando producto navideño, así que si ustedes desean que pintemos algún producto en especial, es ahora, que nos quedan dos transmisiones de producto navideño, nos queda la del día miércoles y la del día viernes, ¿ok? A partir de la próxima semana vamos a comenzar a pintar piecitas que van a ser como para regalitos de Navidad, ¿ok? que van a ser como para regalitos, que tengan un tamañito cómodo y un precio cómodo, ¿ok? Entonces, para que lo tengan por ahí en cuenta. Vamos a ver, voy a moverla con cuidado porque si no, boto el café. Yo se me traje el mío. Yo, un poco de respiro. Pero si te hiciste almuerzo. Algo así, calenté algo que tenía ahí. Bueno, hasta ya llegaba el olor. Eran sobras ricas. Eran sobras ricas. ¿Cuál es el precio de este muñeco de niña pintado, Pani? Ah, pintado. Yo, lo tengo aquí, no lo tengo. Ahí voy. Ahora, ¿qué es la pareja? Ok. 63 la pareja. 63 la pareja. 63 la pareja, ¿ok? Él y ella. Recuerden que la pareja, la muñequita es igual a... Es un poquitico más pequeñita, le llega como a la mitad del sombrerito. Ellos quedan hermosos al lado del árbol. Ok. Vamos a decorar esta parte de fondo también. Aquí no importa si me mancho ahorita lo cafecito. Yo le puse por adelante. Ok. Hola, doña Sonia. ¿Cómo están? Saluditos. Entonces, ahora sí, voy a ir. Bueno, empecé por acá. Veme, dale vuelta, es que él es pesadita. Ok. Vamos a ir retirando. Vean que la pátina me va a dar este color como celestito. Y me va a dejar los brillitos. Ok. Yo voy a tratar de dejarle un poquitito más saturadita la profundidad. Ok. Y voy a ir limpiando. Ok. ¿Qué pasa? Ah, sí, Fanny. Gracias, porque si no, empezamos a cantar yo y ahí sí la hacemos toda. vean que nos da este colorcito celeste y en cámara no se ve pero se le ve en la escarchita y la escarchita que ella tiempo y vamos a seguir ahora si dejamos esto por ahí y me voy a ir a darle brocha seca lo que va a ser mi color verde les voy a subir por ahí la camarita perdón y nos vamos a ir con lo que es la pufanda y los guantes yo en este caso utilicé color verde higo verde higo para darle base que vean que yo los que estuvieron con nosotros en el en vivo el día viernes yo utilicé para la muñequita un color morado y color verde higo de yo estoy buscando algo ahí color citos para que nos hagan juego que hay para que donde yo los ponga a la par tampoco me desentonen tanto entonces entonces vamos a comenzar con nuestra brocha seca entonces yo le puse verde higo como no está añejado no le voy a pasar el mismo color otra vez en brocha seca y me voy a ir directamente a mi verde pistacho ok y nos vamos a ir al verde pistacho por ahí vean que perdón pero está manchadito y evitando bien y vámonos con la brocha seca y no nos vamos a acercar mucho a las profundidades y nos vamos a ir en contra a mí me da chiflo en la oreja Vamos, dándole Hola, buenas tardes ¿Y Sirena, cómo estás? Hola, Betty, ¿cómo haces para mandar un qué? Perdón Bien, bien parejita mi brocha seca Bien limpia para que no me rayen Bien, bien parejita Igual a los guantes A los guantecitos le voy a pasar bien suavecito A los guantecitos en la parte lisa, ¿verdad? Mi café friado no es malo café Ahorita sí se le va a enfriar Sí, hoy sí se nos puede enfriar Claro Un video Un video por Whatsapp Venga, nos han cochinado ¿A qué necesitan mandar un video a la bodega de Alajuela o de Zapote? Ok Hola, Jimmy, ¿cómo estás? Saluditos Ok, vamos a pasarle a este otro guantecito Igual, vean que bien limpiecito En la parte lisa Para que nos dé un poquito de color diferente Al puño del guante Y así Los puños sí los saturamos bastante Bien Que increíble Verás, en la mañana ya está mucho frío Ajá Pero uno iba a ir a dormir y no hacía tanto frío Ibas a ir, cielo Y no hacía tanto frío Es aquí Es aquí Para mí qué Tú las estás alejando Saludos y gracias mucho Pero ladies, sí Está siendo mucho frío Pero hoy está apenas Para pintar Para tomarnos un cafecito Un agua dulce Un chocolatico caliente Ok Recordemos que esto de la pintura Es para relajarnos Para un calmadito Así que aprovechen Puede ser un café irlandés Puede ser un café irlandés Perfectamente o puede ser un ¿Cómo se llama? Un café con... Un cafecito con piquete Si usted quiere, ¿verdad? Y si quiere, pues nos invita Ah, una bellita Ok Ah, mi número sería 8665 7, 9, 3, 4 Dayana, Arelia Centro El envío no tiene ningún costo Mientras la compra sea superior A los 15,000 colones Bien parejita, chiquillas Vean que como les comenté En este caso, cuando las áreas son muy amplias Y yo quiero que sea bien continua Vengo con un pincel plano ¿Ok? ¿Para qué? Para que yo no haga esto aquí Y después me pase por acá Y me queden estas rayas ¿Verdad? Esos espacios sin pintar ¿Ok? Aquí yo logro abarcar ¿Por qué? Porque en este momento Porque en este momento Yo no le estoy dando luz Yo no lo estoy pasando Solo por ciertos laditos Si no, este va a ser el color El color de mi ufanda ¿Verdad? 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 Aún siendo colores tradicionales Se ve diferente Mándenos doña Lady Para hacer refil de café ¡Qué rico! Cierto A mí me desestresa Se me saca montones del mundo real Así es Claudia La verdad es que La pintura Es una terapia O sea, esto Además de que Gracias a Dios Nos ayuda a generar Una entradita extra Para nuestras casas Es una terapia ¿Ok? Voy a venir ahora Sí con mi amarillo sol Ese verde Es hermoso Ese verde Les recomiendo Que es de esos colores Que hay que tener Porque un ejemplo Un hada Con este verde En el vestido Se ve hermosa Un ángel Con este verde Se ve hermoso Es un color Que combina Con todo ¿Ok? No es un color Con el murado Se ve muy bonito Con el fucsio Se ve muy bonito Son colores Que De esos colores Que hay que tener ¿Qué rojo es ese? Ese es el rojo De casa rústica Se llama rojo Se llama rojo Este lo tengo por aquí Para ver el código Sí café Qué rico Sí chiquillas Yo Vean No vean Que ya se me está Caen todo el Todo el labial Es que también tiene Ok Ahora sí Amarillo sol Con el mismo Pincelito Ok Con el mismo Pincelito Porque quiero aclarar El verde Que tengo En mi pincel Sí Y como les digo Es un verde Que Que combina Con todo Ok Ahorita nos sirve Para lo navideño Nos va a servir Para las cosas de verano Nos va a servir Para piezas religiosas Para hadas Es un verde Que nos sirve Para todo Ok Vamos a ir marcando Ahora sí Nuestra luz Ok Vamos a darle Aquí al fondo Ya vamos a ir marcando Un poquitico más Al puño Aquí nada más Es la parte más alta Del guante Vamos a pasar por acá Tranquila Jirafa ¿Cómo se llama ese verde? Se llama Verde higo Ok Es el número 144 Verde higo Vamos a seguir Con nuestro amarillo Ahora sí Ahora sí De este ladito Igual Vean que Solo marcamos La partecita más alta Así como el puño Y ahora sí Vamos a darle luz A nuestra bufanda Únicamente Igual En partecitas Más altas Un poquito Ajá Y acá Y aquí En la orillita Ay acá En la orillita Vean que Hermosa Que queda Sabud Andado Y me encanta Ahora sí Vamos acá Atrás Y Igual Que el final De las barbitas Ajá El final De las barbitas Vamos a darle Un poquitito De luz Acá arriba Y vamos A darle Acá Veamos Así Si usted quiere Lo satura Un poquitito Más Si lo quiere Más amarillo Yo no lo quiero Tanto Tanto Así que No le voy a saturar Muchísimo El color Amarillo Vamos a darle Vuelta Ve la pregunta De qué De allá Espéreme Porque Los muñecos De jengibre El precio Que tiene Publicada 6.400 No sé Cual muñeco De jengibre De resina Los muñequitos Ajá Yo no me sé Los precios Tendrías Averiguarte tú Dayana ya Fue Y nos va a ayudar A averiguar Y lo demás Si le puedes contestar Ok Ahorita Por esta semana De hoy hasta el viernes Hasta el sábado Si Dios lo permite De hoy al sábado Todas las piezas Navideñas A excepción De Los muñecos Los muñecos Unos muñecos Grandes De resina Están Con el 20% Fanny Puedes fijarte Con el 20% De descuento Ok Por esta semana Ya Fanny Nos va a averiguar Bien Perdón No somos Las más enteraditas Pero ya Le vamos a averiguar Ok Para que aprovechen Los descuentos Ok Veamos Vean Que bello Que bello Ok Y a ella Yo le voy a poner Una escarchita En color oro Ok En color oro Le voy a poner Escarcha En todo Como si fuera Una pinturita Por cualquier cosa No aplica Para pedidos Anteriores Y solo Sobre insistencias Ok El descuento No aplica Para pedidos Anteriores O sobre Ofertas Si alguna Pieza Ya Digamos Que alguna Pieza Tuviera Algún descuento No Anteriormente No le aplica Descuentos Sobre descuento ¿Veis? Para que lo tengan En cuenta En cuenta Perdón Albert Y gole Dime Pistacho Y amarillo Vamos a pasar A toda Voy a pasar También A los Es la parejita De niñetas Es la parejita Ajá Que ahí tan llana El precio De la parejita Y le vamos a pasar También al puño ¿Y qué? Es el 20 Ah Es el 20 Ok Y el producto No me diga Lo que tiene Es el 20 Por ciento De descuento Miren que lindo Que se ve La bufanda Con esta escarchita Le hace bastante contraste No es que se me vea La bufanda dorada Dorada Sino que lo que le da Es una lucecita Vamos a ver Vamos a ver Si yo logro Que la cámara Me lo agarre Vean Vean ahí Cómo se ve De cerca Ven Ven los Destellitos Cómo se nos ven Tienen la bufanda Veanlo por acá Vean cómo se ve Ya voy para allá Y es para acá Eso Y Vamos a seguir Saluditos Gladys Saluditos hasta Bogotá Muchísimas gracias Por acompañarnos Gladys Nos puede mandar Un café colombiano Vamos a pasar Por acá Vamos 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 Aquí adentrito Pone riso para y está nuestra y yo para dentro, ahí está voy a ponerle por nitritas para que se vaya secando, color naranja a la nariz ya le voy a subir y ya vamos a trabajar ese sombrero saluditos, ay Gladys, muchas gracias saluditos Eugenia, saluditos hasta Mercedes Sur como está Mercedes como está ese frío por allá y vamos a pasar el color naranja, este naranja me encanta porque es naranja color zanahoria zanahoria ok, ahora sí vamos a dejarlo secar y vamos a pasar voy a subirle ay perdón es que él es muy grande chiquillo así mira lo que cuesta acomodarse para que se logre ver voy a venir con mi marrón antiguo de la country ok, metálico o un cafecito metálico que ustedes tengan puede ser un expreso de la marca americana un cobre de brillacolor no, es más café el de la brillacolor ok, vamos a ver vamos a cambiar ya de pincel y le voy a pasar de brocha así que aquí arribita aquí para que él no se nos vea totalmente negro yo se ve turcio ahora que se ve todo turcio todo turcio ok, voy a darle vueltecita bien, como se nota la diferencia vamos a pasarla acá arriba también se ve hermoso ya mi, miren que lindo que se ve el día de mañana les voy a subir la fotito donde estén los dos terminaditos para que vean que guapos que se ve ya la parejita bien acomodadita y voy a saturarle un poquitito más aquí ok, en la parte más alta enfrente un poquito más y acá ahora sí ahora sí vamos a ver vamos a trabajar lo que va a ser la hojita de la pastora yo le puse yo le puse verde oscuro a la base de mi hoja y voy a ponerle verde hoja ahora sí en brocha ok, vamos a recordar no entrar en esta profundidad de nuestra hojita ok, en la parte externa de la hoja entonces con mi mismo pincel como está manchadito de verde voy a venir con el amarillo sol voy a venir con el amarillo sol ¿en cuánto sale la pareja sin pintar, Fanny? 33,600 ¿cuánto? 33,600 33,600 esta semana menos es el precio normal ok, el precio normal es de 33,600 ¿y cuánto les saldría esta semana si lo compraran, Fanny? recuerden que esta semana tienen el 20% de descuento ok, entonces vamos a ver en la orillita ok 26,880 26,880 la pareja ajá y vean voy a acercarlo así para que se vea es musical o sea instrumental ¿no es alegre? no es así ok y voy a venir ahora sí con más amarillo a marcarle la orilla y con más amarillito a marcarle la orillita vean un poquitico más para ponerle aquí en la puntita en las puras puntitas vean que linda que se ve la hojita ok así la vamos a dejar ok ahora vamos a hacer espacio y vámonos con estas partes con las orillitas ok las orillitas tienen color rojo de base y yo lo que voy a hacer es darle brocha seca con el color rojo ardiente neón ok rojo ardiente cuánto miren él tiene 75 centímetros de altura ella debe tener entre unos 65 a 70 que la mujer no quiere salir de ahí realmente debajo del árbol al lado no eso no fue intencional ya no en mi cuarto no cabe una pieza más ya en mi cuarto no cabe una pieza más de que la tengo que terminar ya no me cabe una pieza más ok vamos a darle con el rojo neón recordemos que el color neón es un poquitico aguadito así que tenganmele paciencia y lo van a ir saturando poco a poco ok el descuento aplica para pasitos Fanny ya nos van a averiguar ok voy a pasarle un poquitito aquí en la partecita de las manguitas al cuerpo no le voy a pasar mucho porque el área es muy grande así que yo a ese cuerpo ahorita lo que voy a hacer es hacerle un flotado ok perdón que les mueva tanto aquí la cámara chiquillas pero les comento que es muy grande entonces hay que estarlo moviendo ok vean que si le gustan los colores también a ella la pueden pintar al revés yo ven que le puse verde y morado pero pueden ponerle si no a ella igual verde y rojo pero al revés verdad el verde se lo ponen en el vestido y el rojo en la bufanda si aplica el descuento en los pasitos si preguntan si es en los descuento en los pasos de yeso o en la de resina o en ambas en ambas y en cerámica también vamos a ver acá un poquitico ya aquí se me secó voy a pasar un poquitico más además que la brocha seca no podemos pasar y saturar y saturar mucho en un mismo lugar porque si no vamos a ir corriendo la pintura ok si usted quiere el color que le siga quedando más saturado nada más le da un chuncecito y después lo vuelve a saturar ok vamos a ver la tapa de aquí ahí va me falta una nariz un pedacito de naranja así es Lady toda esta semana de lunes a sábado ok recordemos nuestro horario que dijo una pregunta todo esta semana todo está en descuento esta semana es así ok perdón lo que esta semana lo que está en descuento es el producto navideño ok y aplican restricciones entre las cuales están que no aplica descuento sobre descuento digamos si ya teníamos alguna pieza en oferta no le va a aplicar y en los muñecos grandotes de resina ¿verdad? solo sobre existencias y solo sobre existencias no Ana Belli solo en casa rústica ¿verdad? solo en las dos bodegas alajuela y zapote ok voy a ir trabajando la tacita y le puse color ébano de base así que me voy a ir con una brocha seca con el marrón creo que me traje creo que me traje el que no era ¿cuál? que me traje el ébano y era marrón porque ok mientras Annie me ayuda por ahí vamos a ver voy a irle si pibes ahora los santas están en descuento ok pero recuerden lo que no aplica son descuentos sobre descuentos ok a ver si había alguna pieza que estuviera con descuento no le va a aplicar el descuento solo el que ya tiene y este y los muñecos grandes de resina ok en esos no aplica ok mientras Annie me hace el grandísimo favor voy a ponerle acá en el feliz navidad con color oro ok voy a utilizar el oro pálido no se le puede hablar no se le puede hablar no yo venía muy feliz para darle ya están escurridizas gracias pa hola Erika buenas tardes voy a utilizar esto que me quedo pegado en el y vamos con feliz navidad ok de ahí en fuera todo el demás producto navideño tiene el 20% descuento sea resina sea yeso o sea cerámica recuerden les comento que es hasta agotar existencia o hasta el sábado así que si puede darse una vueltecita antes mejor para que aproveche la mayor cantidad de producto que haya ok la mayor variedad y no ya quede lo ultimitico es como cuando abren la paca en la americana lo primerito que se va mejorcito ay y todos estos hable de que hacen por día ajá que venden el domingo o sea un precio después así va va bajando porque queda ya lo ultimitico Así que para que aprovechen Darse la vueltecita Y también Hay rutas de entrega ¿Verdad? Contamos con ruta de entrega El día de mañana El día de mañana Hay ruta de entrega en Heredia Y ¿Qué? Y Cartago si no me equivoco Pregúntale a Carito para donde va Jorge tu mañana Si no me equivoco Mañana es para Cartago De Zapote Pero cualquier cosita Pueden pegarse una llamadita A cualquiera de los dos números que les aparece ahí en pantalla Si usted no se puede hacer presente A las sucursales Pueda Pueda ¿Qué? Puedo hacer su pedido Yo no sé Pero estoy como si fuera viernes No parezco que venga renovado No, no fue un buen fin de semana Bueno, eso es que no fue un descansado No, fue un descansado fin de semana Entonces todavía ando con la mente cansada No me ha descansado Perdón Yo voy a hacer una caquera Ay, envidiosa Hostia, hace frío Me tienes como el chuchón y la oveja Ok, voy a ponerle por acá Ojalá porque no voy a durar mucho en esto Voy a hacerle solo el feliz, chiquillas Para que no me vean solo poniendo dorado Ok Y porque le tengo que poner dorado en el sombrero Y ese sí se lo tengo que poner Porque le voy a poner un poquitito de nieve en el sombrero Y necesito que tenga todos los colores aplicados de base Ok Y para esto vean que hay que entrarle con calmita Con amor Ok Entonces Vamos a seguir por acá Vamos a seguir por acá Solo con el feliz Vean que lindo que se ve el dorado Con el rojo Ok Nos levanta muchísimo el tono Y voy a ponerle Es que no me gusta estar moviendo tanto la cámara Vamos a ponerle dorado a la parte de arriba Ok Otra vez los voy a meñear Otra vez los voy a mover ahí la cámara Perdón Pero es que Está grande, chiquito De hoy Voy a venirme con un pincelito más grueso Y vamos a pasar por acá Ok No nos dijeron nada, chiquito Es verdad Que pintamos Ya pensando en regalitos Si quieren angelitos Si le gusta más de regalar africanas Budas Ok Entonces Entonces Para que Para que aprovechen Aprovechemos Nos sale más económico Si nosotros pintamos Nuestros regalitos Y no hay nada Como algo hecho con amor Verdad Un ejemplo Recordemos que una pieza personalizada Es totalmente Pues otra cosa Verdad Uno ya piensa Mira Es que No sé Mami tiene los sillones cafés Con almohadones naranjas Entonces Puedo venir trabajando Con estos colores Para que le combinen Ok Una pieza Hecha a mano Es totalmente personalizada Es pensada Para la persona Y para las necesidades Que pueda llegar A tener la persona Ok Que que es Como les digo El color que tengan Todo esto Influye Entonces Entonces para que Aprovechen Vamos a estar pintando También unas tacitas Para Cuando son regalitos Chiquititos Un ejemplo Que viene la tacita Con Confit Digamos Venden Venden unas botellitas Chiquititas También Ahí digo yo Son ideas Si le quieren poner Uno nunca sabe Así Es ponerle Un terracota O un rojo óxido Un rojo óxido O un amarillo óxido También Ya dice Sureli Que puede ser Pintar algo Tipo Joyerito Que Le encanta Los ángeles Mañana Cartago Paraíso Ok Mañana Sale pedido De zapote A cartago Y paraíso Por ahí Les aparece El número Por si Gustaran Hacer sus Pedidos Ok Para que aprovechen El 20% De descuento Así Me gusta Así me gusta Chiquitas Muchísimas Gracias por ayudarnos A dar ideas Para que Hagamos Los amigos De producto Que ustedes Deseen ver Pintaditos Verdad De ideas Que usted diga Uy mira Es que a mami Le gustan las africanas Entonces vamos A pintar africanas Ok Eh Que les iba a seguir Ok Voy a seguir Con el flotado Nomás Para que Recuerden Darse una vueltecita Ahí se publicó Un producto nuevo Ajá También Entró Un productico Nuevo Y yo No hice lo que le pasó Al mío No Se me quebraron Unas piezas ¿Cuál era? Una ala de un pajarito Un mono Se me quebraron A mí esos pajaritos Me encantan Pero me encantan Me encantaron A mí también Yo los Yo los Me los traje Para pintarlos Me los traje Para pintarlos Y no pude Ok Este Me desconcentra Fanny Vamos con Vamos a ver Si tenemos Por acá Un pincel El biselado Grandecito ¿Para cuándo sube la foto De Santa Conchivenia? Vea Fanny Pásamelo Pásamelo Está ya el purecito Vea Rosa Para que usted no piense Que Que no es Que no he querido subir Que no he querido subir La foto Vea cómo está Ahí donde se quedó El pobre Ahí Ahí está Tengo que terminarlo ¿Qué día ya envías A hacer Riyani Si gustas Ahí sí Pegarte una llamadita Pregúntale a Carito Por cualquier cosa Si no Puedes pegarte Una llamadita El numerito Que dice Zapote Ok De ahí sale El pedido Para allá Ok Vamos a ver Si este pincel Biselado Me sirve Y si no Me voy a venir A trabajar Con uno plano Vamos a trabajar Con este Ok Vamos a hacerle Un flotado Al color rojo Porque no Hicimos nada Para que digamos Que le hicimos algo Ok Entonces vamos a venir Con Color negro Vemos que vamos A mojar El pincelito Este mío Es muy pequeñito Para el área Así que no voy a mojar Solo la puntita Sino un poquitico más Ok Voy a mojar Como la mitad Vamos a descargar Ok Vamos a ver Que el vino Tiene mucha agua Ahora si Ok Y vamos a hacerle La orillita Que nos quede bien difuminadito No un corte No un corte ahí Todo raro Así que Vamos a difuminárselo Y vamos a ver De este ladito Ay si Dani Por eso No le digo que En mi cuarto Ya no cabe Una pieza más Claudia No También puedes Hacer la voz Ok Y la puedes Hacer también Con arena De gato Con arena De gato Y la pintas En color blanco Vamos a ver Vamos a seguir Por acá Y ve Ya me paso Para abajo Bien Vamos a marcarle Yo no le voy a marcar todo Voy a ver Cuanto me alcanza De aquí en frente Porque todo Pues si nos lleva A nuestro ratito Ok Recuerden correr Bastante bien Su pinturita Que nos quede Bien Difuminadita Que no se nos ve Ahí Solo la línea Ok Bien Vamos a hacer Lo mismo Acá Es un sombreadito Ok Y acá Baja Preguntan si Se puede hacer con tiza Si Si se puede hacer Nada más Que nos queda Tan marcadito Pinturita Bueno Tendrías que ponerle Pegamento ¿Verdad? Para que te pegue Entonces si usted Tiene un Firulais Por ahí Róbele la arena Ok Vamos a ver Dime que aquí Es como un Marca Y para borrarle Nada más Le voy a pasar El pincelito Con un poquitico De agua Ok Vean que esto Se lo tengo que hacer A todo 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 Ok Aquí le voy a hacer Un poquitito En las El Ojera Y sus orejas Orejeras Ok Vamos a hacérselos Vamos acá Pero mira Como Vean que lindas Que se ve Bien Bien Marcadito Ok Se moja Se moja el agua Se moja el agua Se moja primero El pincel con agua Ok Yo lo mojo Y nada más Pongo En la puntita Un poquito De pintura Y esta agüita Va a hacer Que Mi pintura Ok Se difumine Ves que no es Un corte Eh Sino que Se ve difuminado Ok Si yo no mojo Mi pincel Si yo no mojo Mi pincel Digamos aquí Yo le pasé Sin Bien Vean la diferencia Entre la raya Que me queda Así O mi color Que con agüita Se me va Difuminando Ok Ves que se ve Más oscuro Más claro Hasta desaparecer Así yo no mojo Mi pincel Como queda Ok Entonces vamos A trabajarle Los ojitos Yo en los ojitos Voy a trabajarlos Un poquito Diferentes Él los trae Muy muy bonitos Espérenme Para acercarme Y acomodar La cámara Pero 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 La muñequita La muñequita Yo se la hice Listo Perdón La muñequita Yo se la hice Volteando A ver Para acá Así que a él Yo se lo voy a hacer Volteando para allá Para que ellos Se volteen A ver Ok Para que ellos Encuentren Digamos Su mirada Entonces Entonces Vamos a ver Igual le voy a hacer Los ojitos En el mismo color Que a la muñequita Que a la muñequita Y se lo voy a hacer En color verde Ok El mismo verde pistacho Que fue la base De él Entonces Voy a hacérselos Al contrario Si ustedes quieren Pueden hacer Los dos El mismo ojo Volteando a ver Hacia el mismo lado Ok Yo quiero Que Más bien Ellas Como que se estuvieran Mirando Vamos a ver Vamos a dejar Un momentico Que se seque Vamos a dejar Lo que se seque Para poderlo Seguir trabajando Mientras tanto Voy a venir Con mi tiza Para darle Colorcito A las mejillas ¿Qué pasó? ¿Qué qué? Tiene mucha planificación ¿Qué quieren que pintemos? ¿Sí? ¿Qué podemos pintar? ¿Qué podemos pintar? Que no sé Todavía ¿Qué vamos a pintar El miércoles? ¿Qué podemos pintar? ¿Qué quieren que pintemos? Más bien Ok Voy haciendo Unos cacheticos Un poquitito Poquitico Poquitico Ok Ahí No se le nota Mucho En la cámara Por la luz Pero Tiene bastante Así que No le voy a poner Más Porque si no Va a aparecer Como Por Dios Yo no sé Hasta dónde Ok El miércoles Recuerden que esta semana Vendríamos con navideño Ok Ya a partir de la próxima semana Sería el producto Ya normal No navideño Ya solo nos queda Miércoles y viernes El producto navideño ¿Qué hice? Ay no Dios mío Aquí está Ok Vamos a ver Bueno Voy a hacerle Las pestañas Por mi Por favor Pásame Mis pinceles Es que No tengo Como Finkis Bernardo Ok Vamos a ver Vamos a hacerle Los ojitos Entonces Mientras tanto Mientras eso Se nos secó Vamos a ir Adelantando Con las Pestañitas Pestañas Pestañitas 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 y él como es el baroncito tampoco se los voy a hacer muy cargadas las pestañas y él como es el baroncito no se los voy a hacer muy cargada y él como es el baroncito no se los voy a hacer muy cargada perdón pero este lado la cámara tapa mi mano tapa la cámara vamos a hacerle aquí el circulito y recuerden que yo lo voy a hacer volteando a ver para allá porque la muñequita está volteando a ver para acá Ok, lo vean por acá Vamos a ponerlo volteando a ver para el otro lado Ok, lo vean por acá Ok, voy con mi verde neón O con un verde pistacho O el verde más claro que ustedes tengan Le vamos a dar luz a la mirada Y nada más vamos a agarrar Y le vamos a pasar una linecita del color más clarito Ok Vean como se le ve la mirada con el pedacito ese de luz Ok, vamos a esperar que sequen Para darle la luz con los puntitos blancos Mientras tanto voy a ponerle un poquitico de nieve Al sombrerito Ok, y para eso voy a utilizar mi nieve Esta es de la marca Brilla Color Y lo que voy a hacer es irle poniendo Con golpecitos Un poquitico de nieve Ok Como aquí al ladito Como que fuera a caer Ok Esta misma nieve Podemos ponerle en la parte de abajo Ok Le podemos ponerle en la partecita de abajo Ok Y ya únicamente le voy a hacer unos puntitos Esa es mi sensualidad para bailar Así es Vivi En casa rústica Además si quiere ¿Qué le podemos vender? Así es Mario mío No, es el mío Asos Mau Ok Entonces voy a hacerle los puntitos Y nada más voy a hacerle un puntito aquí Blanco Ok Bien Y ahí estaríamos con la mirada Ok Entonces vamos a pasar Por miéntricas a la rifa Muchísima suerte a todos Por aquí tenemos Por aquí tenemos De número 1 Al 1007 Entonces hacemos Un aleatorio Entre 1 Y 1007 Y dice que el ganador Es Luz González Preguntan cómo hacer para que la nieve no se ponga amarilla Después del barniz Si el barniz te la está poniendo amarilla Ponla después del barniz Ya contestó Ya contestó Luz Muchísimas felicidades Luz Envíanos un mensajito A nuestra página de Facebook Para Coordinar en cuál de nuestras dos bodegas Te es más fácil retirar tu premio Ok chiquillos Muchísimas felicidades A la ganadora del día de hoy Recuerden aprovechar Que todo el producto navideño Aplicar restricciones Está con el 20% De descuento Ok Toda esta semana Nos vemos el día miércoles Si Dios así lo permite Nuestra transmisión A las 7 de la noche Ok Que Dios les bendiga Y que pasen un maravilloso día Chaito Gracias